Muchas gracias por invitarme a venir esta tarde aquí con vosotros. Y como ya habéis visto, soy Clara Grimas, soy matemática. Y trabajo en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla. Y actualmente soy su profesora de la Escuela Técnica Superior de Informática. Son por los apellidos. Y si queréis encontrar mi otro perfil virtual, que no tiene nada que ver con mi perfil profesional, porque no es mi perfil profesional, porque está mi pañado de la Universidad de Sevilla. Entonces hoy vamos... no voy a hablar de Boronoi, pero me aguantaré, intentaré nombrarlo. Y vamos a hablar un poco de teoría de grafos y de Nobel, que prenda el Nobel. Entonces me traerá una compañera, que es Mati, que es la protagonista de mi blog, que va a salir muchas veces hoy en esta charla. Y que son ilustraciones de mi compañera y amiga Raquel García Uribe Márquez. Entonces, vamos a empezar hablando de este señor, de la que está Lefler, que es un matemático sueco, y al que durante la carrera y durante mucho tiempo hemos odiado casi todos los matemáticos, porque siempre había una leyenda urbana que lo señalaba como el responsable de que los matemáticos no tuvieron ningún premio Nobel. Entonces, la leyenda urbana, la primera presión que yo tuve de por qué los matemáticos no tienen un premio Nobel, decía que era que Gita Fleckler, un poquito de muchacho, se había beneficiado a la mujer de Nobel, se había tenido algo que ver con la mujer de Nobel. Y eso es falso. Por varias razones, la primera, porque el Nobel nunca se casó. De hecho, a quien lo señala el Nobel como que fue félix de todo su vida. Y el único amor que se le puede intuir a Alfred Nobel, con la que estuvo relacionada durante 18 años, Sophie Hesse, creo que esa rellamada, nunca llegó a conocer a la mitad de él. O sea que por ahí, por eso, no fue. Luego también señalan que la leyenda urbana dice, bueno, que a lo mejor Nobel, cuando creó sus premios para premiar el desarrollo y tal, pues no quería competir con un premio que ya existía en Suecia, y que lo daba el rey Oscar II de Suecia y de Noruega, un premio a los matemáticos. Con, no sé si era una estupilla de oro y 2.500 coronas suecas. Entonces, como ya existía un premio para los matemáticos, concretamente, pues el Nobel le parecía de mal gusto ofrecer un premio que ya el rey premiaba a esa especialidad. Y el premio de Oscar, que era el rey Oscar, también fue idea de invitarle, y luego al final la culpa de que no tengamos Nobel es de invitarle. Esa es otra teoría, no se sabe muy bien cuál es, y la que más, por lo que yo he leído, la más generalizada, es que simplemente al señor Alfred Nobel no le gustaba las matemáticas. Simplemente, no es que no le quisiera dar el premio a Mittag Ledler, porque entre otras cosas no tenía por qué dárselo a él, porque en la época estaba también Juancaret y Hilbert, 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 no. Hilbert, que los muchachos también me decían los Nobel, o sea, que podía no haberse lo dado a Mittag Ledler. El caso es que uno por otro da Gassim Barré, nosotros estamos en Nobel, y como digo, la excusa o la teoría más aceptada es que simplemente Nobel no apreciaba la ciencia vacía, sino solo lo que de verdad implicaba un desarrollo y un avance, y entonces se burló de los matemáticos en algún sentido y nos dejó sin oro. Pero como la historia pone cada uno en su sitio, pues ahora somos los matemáticos los que sacamos la lengua Nobel, porque aunque no tengamos premio Nobel de matemáticas, sí que los matemáticos aparecen como las herramientas que se ganan en un Nobel. Por ejemplo, como ha pasado este año en el premio de economía 2012. El premio Nobel de economía de 2012, que se entregó, no sé si... Bueno, yo lo tendré hace muy poco, en octubre, se concedió el premio Nobel, a este señor, que es un economista americano de Stanford, aunque a veces está cambiando de universidad, que tiene un blog, o sea, se puede hacer premio Nobel y tener un blog, o sea, que no desesperéis, el hecho de que el blog nos quita la posibilidad de tener un Nobel y que recortó aquí esta entrada porque me encanta, porque a él lo llamaron a las 4 de la mañana y a las 4 y media y puso una entrada en su blog diciendo, creo que el blog se va a retrasar hoy, que estoy un poco sorprendido. Este señor, como digo, que era y es americano, economista, que es lo que quería resaltar, y este otro jovencito, ya ve, que ya es profesor emérito, que él sí es matemático. Y aunque el Nobel se lo han otorgado a ellos dos por la aplicación de un algoritmo a los mercados, en realidad el algoritmo es anterior, el algoritmo es de 1962, y no es de Rob y Shapley, sino de Shapley y su colega, David Gay, que ya no es colega el Nobel, no me acuerdo, y que lo diseñaron en 1962. El algoritmo del... o sea, los problemas que ya se plantean son problemas de emparejamiento, de asignación, de tareas y tal. Entonces, el ejemplo que normalmente se pone es con las universidades. Por ejemplo, estoy hablando de Estados Unidos, cuando los estudiantes piden una universidad... el sistema que había... que normalmente había era... cada estudiante pide su universidad preferida, y luego las universidades, de todos los que la han pedido... de todos los estudiantes que la han pedido, eligen a los que ellos quieren, y los que no son rechazados y van a una segunda ronda. Y así sucesivamente, que lo van a pedir una universidad y tal. Entonces, algunos alumnos con el miedo a ser rechazados, pues por ejemplo, dicen, bueno, ¿para qué voy a optar a Princeton? Si no me lo van a dar, pues opto a Harvard, que me lo van a dar seguro, y me quedo en Harvard seguro, porque podría ocurrir que la segunda ronda no se hubieran... ya la hubieran copado. Entonces, este técnico, este intento de los estudiantes americanos de saltarse el sistema, provocaba que se hicieran emparejamientos inestables, porque ellos, un alumno que fuera rechazado de Princeton, que me parece que es la número uno americana, es Harvard en la segunda, pero no estoy segura ahora mismo de ser, ¿verdad? Si un alumno que iba a Princeton y era rechazado de Princeton por muy poquito, ya no podía optar a Harvard, porque lo había cogido un alumno que era un poco peor que él, pero que lo había pedido en primera instancia, sabiendo que Princeton lo iba a rechazar. Entonces, eso provocaba lo que se llaman emparejamientos inestables, porque Princeton, o sea, perdón, Harvard, quería a ese estudiante, que había desechado Princeton, y ese estudiante quería a Harvard, pero no había forma de salvar el sistema. Entonces, ese es el tipo de problema que se plantea, que no solo de las universidades, sino también en el caso de asignación de médicos a hospitales, o de órganos de trasplantes, y todo ese tipo de asignaciones con orden de preferencia, pues este es el algoritmo, el método de Roth y Shapley, basado en el algoritmo de Chip Liger, que son un poco matemáticos, como un algoritmo matemático, es lo que se ha llevado el premio a Harvard. Entonces, voy a intentar explicar un poquito, ¿vale?, de qué va la cosa. ¿Cómo es el algoritmo para el matrimonio de la table? Pues un algoritmo que es muy sencillito, y que Mati lo sabe. Y el, digo Mati lo sabe, porque tenemos un blog de divulgación matemática, que aunque tiene así una pinta un poco infantil, pues sirve para todo el público, y esto creo que fue en abril, ya Mati publicó ese algoritmo, porque es un algoritmo que tiene un montón de aplicaciones, prácticas en temas de asignaciones, y que es muy fácil de entender. Entonces, Mati lo explicó, luego lo vieron el nombre, y digo, ¿qué? ¿Cómo sabíamos? Lo intuíamos. No, no fue así, simplemente que es un algoritmo que los que trabajamos en teoría de grafos y en emparejamiento, pues parece un algoritmo que es muy llamativo, muy simple, pero que da una solución muy buena al problema. ¿Qué es un emparejamiento estable? Ya lo acabo de contar, un poco es intentar que en el orden de preferencia quede relativamente estable. Pues, vamos a verlo, o sea, en realidad es un problema de teoría de grafos, esto es un grafo, es un grafo con seis, que dice toda la revista con todas, y este grafo puede representar, pues por ejemplo, a seis personas que vamos a emparejar, que vamos a ser parejas, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, cada uno se puede emparejar con cualquiera de los otros cinco, ¿vale? Y hacer un emparejamiento en un grafo es hacer algo así, ¿eh? Hacer parejas, ¿sabes? Decir de tres parejas. Lo que pasa es que eso es un emparejamiento estable. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer emparejamiento estable porque no es, hay unos criterios de selección, como estamos haciendo con las universidades, y como pasa en la vida real, a mí me gusta más este, mucho que este, o sea, que no me emparejo con cualquiera. Entonces, en nuestro emparejamiento tenemos, no es un grafo así simplemente, donde hay conexiones, de unos puntos con otros, sino que hay una lista de preferencias. Y hay que intentar, en la medida posible, si no respetarla en totalidad, pero por lo menos que no se creen inestabilidades. Ahora explico que es una inestabilidad. Entonces, pues tengo aquí el ejemplo que cuenta Mati, entonces como veis son nombres de niños, y ahora cada niño, ese es el nombre de cada niño, y detrás va su lista de preferencias para compartir el caso. Si no respetarla a Mati, es un problema que tiene que compartir la habitación, en una acusión. Entonces, pues Ana, primero a Mati, luego a Pepe, luego a Eva, luego a Baby, luego a Sara, que son además protagonistas. Pues hay que intentar, respetar, hacer parejas, o sea, con esos seis niños, los tenemos que meter en tres habitaciones, de dos en dos, y respetando la lista de preferencias, de forma que no se produzca una inestabilidad. ¿Qué significa una inestabilidad? Pues que si por ejemplo decimos que Ana va con Eva, y Mati va con Pepe, puede ocurrir que Eva, prefiera estar con Mati, antes que con Ana. No pasa nada si Mati está contenta, si Mati prefiere a Pepe, antes que a Eva. ¿Vale? O sea que, ella quiere estar con ella, pero quiere estar con Pepe. El problema está, que Mati, prefiere a Eva, por encima de su pareja, y cuando Eva, prefiere a Ana, por encima de su pareja. Eso es la realidad de lo que tenés. Y una quiere estar con el otro, y el otro con el uno, al final que acaba pasando. ¿Y qué tiene que pasar? Que eso es inestable, y acaban que estos dos, intentarán, en la medida de lo posible, estar juntos, y hacer que se provoca una inestabilidad. ¿Vale? O sea, contamos con el parejamiento. Pues vamos a intentar hacer, tenemos un conjunto de puntos que hay que emparejar, y lo tenemos que hacer así. O sea, conseguir todas las parejas, es decir, estar en la distribución de dos puntos en pareja, de los que ya digo, pueden ser universidades de estudiantes, hospitales internos, o niños en una edición, o matrimonios, en la vida real, sin que ocurra ninguna de estas situaciones. Entonces uno podría pensar, bueno, y para eso no falta el algoritmo, ve probando. O sea, con este, con este, con este, ve probando. No te falta que los matemáticos complican mucho, pero sí, se puede hacer probando, lo que pasa es que si tienes 100 parejas, que tampoco es que sea un número muy grande, de emparejamientos, de problemas más o menos reales, se necesitan 100 factorial comprobaciones. Es finito. Es muy gordo. Es muy gordo. O sea, es muchísimo más que el número de protones que hay en el mundo. Muchísimo más, quiere decir que es del orden de que cada protón pone en otro que el número de protones que hay en el mundo, y siguen habiendo más comprobaciones. Con lo cual, eso no es aborrable desde el punto de vista computable. No lo puedo hacer, es finito, pero claro. Entonces, vamos a ver como el algoritmo, de, bueno, no voy a entrar en detalles, os voy a contar el algoritmo, pero el algoritmo que os voy a contar, de, de Gates, y Chaplin, que es el que es Roth, por ejemplo, Roth y Chaplin, se han llevado el, iba a decir el premio Ondas, el, ¿cómo se le llama Ondas de Bob? Lo hacen en el cuadrado, o sea, que para quien, o quien pareja, necesitan quien en el cuadrado, también, no son una carta de cueca, pero no son cien factores, es abordable por un ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, te voy a contar, es del algoritmo de, se llama algoritmo de matrimonio estable, se llama así, se le han llamado así, es de ley Chaplin de 1962, y, aunque resuelve este problema un bien, tiene un problemita para mi gusto, que solo sirve cuando los matrimonios son heterosexuales, ¿vale? Este le va a gustar mucho, pero es un poco eso del PP. Entonces, ¿qué significa que solo sirve para matrimonios heterosexuales? Pues, significa, no sé nada de Gates Chaplin, pero, que solo se pueden aplicar cuando el grafo es bipartito, ¿vale? O sea, que, las peras con las peras, las marfanas con las marfanas, y no se mezclan entre ellos, ¿vale? O suena, ¿no? Entonces, se trata de una pregunta aquí, pero, los chicos por un lado, las chicas por otro, y no se mezclan chicos con chicos y chicas con chicas, no sé lo que me gusta, pero lo sabéis, ¿vale? Entonces, cuando un grafo es así, todo lo que se llama un grafo bipartito, o bipartido en algunos sitios, son dos conjuntos de vértices, son grafos que se colorean con dos colores, se les voy a hablar de coloración de grafos, porque una de las clases de los, de los vértices no se mezclan con la otra. Entonces, como a mí me da vergüenza, me trae esto a los niños, diciéndole que no se pueden casar niñas con niñas, y niños con niños, digo, hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, cuando los príncipes solo se casaban con princesas, las princesas solo se casaban con príncipes, entonces, por eso está contado en términos de príncipe y princesa, porque de otra manera, a mí me da mucha vergüenza, ¿vale? Entonces, la idea, la cuento así, es, tenemos la princesa, princesa 1, princesa 3, princesa 4, en rosa, y los príncipes en azul, con su lista de preferencias. Entonces, depende de cómo penséis, o sea, si primero eligen las princesas, sale un resultado de matrimonio en estable, y si primero eligen los príncipes, sale otro resultado, los dos son estables, no tiene, bueno, puede salir el mismo, pero puede que salga diferente, pero son dos resultados estables, están cuatro parejas reales, que pasa que están, y no como otras que tenemos en la novela europea. Entonces, pues como yo soy una princesa, pues voy a empezar con la princesa. La idea es muy sencillita, os la cuento rápidamente, es, la princesa 1, elige a su primer príncipe, al príncipe favorito para ella, que es el príncipe 2, muy bien, no hay problema. La princesa 2, elige a su príncipe favorito, que es el príncipe 1, no hay problema, y la princesa 3, elige a su príncipe 2, si yo quiero al príncipe 2, que es mi favorito, y ahí, ¿qué están los problemas? ¿Qué están los monacías? Y entonces, porque es el mismo que ha pedido la princesa 1. Entonces, ahora ya sigue, preguntamos al príncipe, cuando hay problema. Cuando hay problema, decimos al príncipe, oye, ¿tú a quién prefieres? ¿A la 1 o a la 3? Y entonces, este dice, es que yo prefiero a la 3. Pues entonces, le cambiamos la pareja. Rechaza a la, a la pareja princesa 1, que coge al siguiente de su lista, al príncipe 3, si no ha pedido nadie, ningún problema, ya tenemos emparejado a la princesa 1, a la princesa 2, y a la princesa 3, se nos falta la empareja a la princesa 4, que elija el primero de su lista, que es el príncipe 3. O dos princesas peleándose por un príncipe, le preguntamos al príncipe, ¿tú a quién prefieres? ¿Qué son? ¿A la 1 o a la 4? ¿Sí? Sí. ¿A la 1? Pues rechaza, no, no lo he hecho. ¿El príncipe 3? ¿Está mal? Sí. ¿Está mal? Ah, bueno, estupendo. ¿El príncipe 3 prefiere a la 1 que a la 4? Y entonces se queda con la 1, ¿no? Está bien. Uy, me ha asustado, qué difícil, que me escribí. Por Dios. Y entonces, por la 2. Y entonces, bueno, pues la 3 no te la podéis quedar, príncipe 4, pues la siguiente la 2. Y entonces le preguntamos al príncipe 2, ¿el príncipe 2 prefiere a la 3 o a la 4? El príncipe 2 prefiere a la 4, por lo cual se va con la 4, deja otra vez rechazada a la princesa 3, a la que le tenemos que buscar pareja, sigo, es siempre igual. La princesa 3 elige a su siguiente príncipe en la lista de prioridades, que es el P1, que lo tiene la 2. Entonces le preguntamos al P1, prefiera a la 3 que la 2, vuelve a soltar a la 2, la pobre 2, no la quiere nadie. Y se me ha ido a decir, fíjese a la princesa, la espalda Elena, pero que no me la tengo por ella. Entonces, no lo he dicho, ¿eh? Le voy a decir, pero no lo he dicho. Y entonces, la princesa 2 elige al príncipe 3, que también lo tiene la princesa 1, ahí, me hago el lío. Se va con el siguiente, la 4, total, y al final, no sé si veo bien, pero de algo, ¿sí? Si lo he explicado con claridad. Al final, tú tienes tus 4 bodas reales y son perfectamente estable. Estable en el sentido de que un príncipe puede preferir estar con la princesa de la otra pareja, pero ella no lo prefiere a él. Y al revés. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con los grafos bipartitos, o sea, cuando la legislación vigente solo permite matrimonio heterosexual. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa si se permite que haya, que todo el mundo sea con todo el mundo? O sea, no hay ninguno ni más. Tiene otro nombre, se llama el, lo he puesto en inglés porque en español es muy largo ese problema es compañero de cuatro estables, pero bueno, eso en inglés se conoce así, es compañero de un mixed problem, y donde ahora sí que todos, este sí es el caso de los niños, van a compartir y que les dan igual niños y niñas, o sea, que se comparten todos con todos, o sea, que se pueden parejar todos con todos, y en este caso, cuando se permite la homosexualidad, no tiene, o sea, perdón, cuando se permite que todos vayan con todos, no siempre tiene solución, pero hay un algoritmo de Eibing, bueno, aquí lo que tengo es un ejemplo, son los cuatro niños, esta es la lista de prioridades de cada niño, así, práctico, como veis, la rubia tiene que ser un elemento, porque todos lo han puesto en el mismo lugar, entonces, si esta es la lista de referencia, que alguna vez, si esta es la lista de referencia de los cuatro niños, no tengo una contra la rubia, eh, ay, perdón, hagáis el emparejamiento que hagáis, siempre y sin estando, ¿vale? Porque, bueno, porque está la rubia siempre en un mismo lugar y por otra, porque está arreglada para valer la solución, ¿de acuerdo? luego, si se permite que todo con todo, no siempre tiene el problema solución, pero hay un algoritmo de Eibing, de 1985, bueno, en realidad, de 1983, creo que el problema lo mandó, pero si se volvió en 1985, eso también nos suena de algo, de lo que tarde en publicarse un resultado, el algoritmo de Eibing, que si hay solución, la encuentra, ¿vale? y si no la hay, te lo dice, o sea, que es un algoritmo que te puede dar de salida, no, el problema no tiene solución, y si la tiene, existe. Entonces, en la primera, te contalo rapidito, en la primera instancia lo que hace es el algoritmo de Gale y Sheffley, hace una primera asignación utilizando el algoritmo de Gale y Sheffley que acabamos de contar, de ir probando unos con otros como si fueran dos grupos separados, entonces, claro, ¿qué ocurre? que aquí dice que Ana va con BP, pero aquí dice que BP va con Sal. Entonces, hay que arreglar, hay que intentar ahora arreglar esas seis parejas para que sean solo tres, porque solo puede haber tres parejas. Y lo que hace básicamente es intentar cambiar a la siguiente opción de cada uno en el siguiente sentido. Le dice, bueno, Ana está con BP, primero te miras en esta lista, la que te ha dado el algoritmo de Gale y Sheffley, que está acabando de la princesita y tal, y busco una pareja para la que no existe la simétrica. Busco la pareja Ana y BP, que no existe la simétrica, porque BP está con Sal, y digo, Ana, ¿te importa no estar con BP? O sea, ¿te importa dejar a BP porque esto no funciona? y dice, bueno, pues si yo dejo a BP, me quiero ir con Eva. Si dejo a esta opción, quiero la siguiente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver, pues vamos a ir con Eva. ¿Quién está con Eva? Mati, Mati, ¿te importa dejar a Eva? Para que se vaya con Ana. Y Mati dice, bueno, pues si yo dejo a Eva, la lista de preferencia de Eva, es porque me tiene que ir a BP. Bueno, las cosas no son las que me voy a dejar, pero vamos a ver. Entonces, cuando vuelvas a encontrar la misma pareja en la cadena, como nos ha pasado aquí, se repite, lo que hacemos es pasar una adelante, Eva para Ana y Pepe para Mati. Lo sustituimos en la lista que teníamos y tenemos una nueva simulación. ¿Vale? Entonces, y ahora volvemos a hacer lo mismo. Busco a esta pareja que no tiene simétrico, Ana-Eva, y le digo a Ana, dejas a Eva y te pongo me da a BP. ¿Quién tiene a BP? Eva. Eva, sueltas a BP, pues si me das a SAI. ¿Quién tiene a SAI? Pepe. Pepe, me das a SAI si me das a Eva. En el momento que se vuelva a encontrar la pareja, pues tú para atrás. Eva, tú con Pepe, sal tú con Eva y ven tú con Ana. Si hacéis eso, o al final o llegáis a un sitio sin salida o llegáis como en este caso, que en tres interacciones tenéis el matrimonio, el problema del pareja, perdón, del resuelto con las tres parejas. ¿Vale? Entonces, tanto este algoritmo como el de Danny Sheffley, que es el del matrimonio, el del, perdón, el del compañero de cuarto estable y el otro de matrimonio estable, necesitan del orden de N cuadrado de operaciones. Para N puntos, para N pareja, es N al cuadrado, que no es lo mismo que en el papel. Es mucho, o sea, es mucho altito, pero mucho más alto. Entonces, voy a dejar casi por aquí. Si tenéis más dudas, pues podéis leer los papers de los artículos tanto de Danny Sheffley o, si queréis, pues en nuestro blog, está contado con todo el grupo de estados de pasito a pasito, en el capítulo 20, de Hacienda de Manaventura, solo voy a pedir un favor, que no le digáis más adjetivo, porque como se entiende, de que el problema del sexo sexual, de los problemas, es capaz de meterse otra vez con el constitucional. Y la moraleja de esto, para sacarlo, es que si con estas rotaciones que hemos hecho al estilo de Irving, si nos dejara solo y sin norma distinta, al final, pues estaríamos emparejados en forma guay y estable. Y ahora ya, se va a devolver al señor Novela que no le gusta la ciencia básica, pues aquí viene un algoritmo del 62, que por ejemplo, el 60 años después, bueno, 50 años después, se ha convertido en un premio Nobel de Economía, que es una cosa con práctica. Luego la ciencia básica, tardan un poquito más, pero al final, desarrollan. Y ya lo voy a terminar, pues haciendo la bascología de las matemáticas, como no. Si no habéis visto una de las últimas entradas que no sé si le hay ronca he hecho en su blog, que se titula ¿Qué asco hoy en día un matemático? Pues con esa frase de un compañero y amigo, de un hombre hermano, que estén un hueco en el alma y uno llena con las matemáticas. Nada más. Gracias. 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 Gracias.